6.000 tumbas en situación ilegal, algunas por completo estado de abandono en el Panteón de Poza Rica, afirmó lo anterior Jorge Bautista Espinosa, regidor de Panteones del Ayuntamiento. Sí tenemos un problema de alrededor de unas 6.000 tumbas que están en situación ilegal, pero ese es un aspecto que tenemos que resolver. Porque muchos son que están en proceso de regularización, fueron compras temporales, de otras están concluidas, pero están en completo estado de abandono. Y de una u otra forma no hay manera de localizar a los propietarios porque en el tiempo en que fueron adquiridas no había ese control todavía en el Panteón y a veces nada más tienen el nombre, nada más tenemos el nombre con un apellido, en otros casos con dos apellidos, pero no tenemos domicilio. Esa es la dificultad que nosotros tenemos para poder recuperarlo. Lo vamos haciendo conforme se van presentando y vamos obteniendo los datos de los propietarios de las criptas, es cuando ya hacemos el procedimiento administrativo para poder reutilizar cualquier tipo. Agrega que son de 18 a 20 hectáreas de terreno, aquí realizarán un programa de limpieza para el Festival del Día de Muertos. Desconoce el número de visitantes del año pasado. No, desgraciadamente no tenemos nosotros ahora sí el registro del año pasado, fue muy numerosa la asistencia, pero esa es una de las cuestiones que omitimos hacerlo. Sí que es buena observación para que en esta ocasión más o menos tengamos cierto cuántas personas concurren a este tipo de actividades. Entonces, lo que sí es normal es que alrededor de unas 3 mil gentes visitan en los días 1, 2 y 3 el Panteón de la Santísima Ciudad. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.